Construir Cine Séptima Edición, exclusivamente online. Competencia Largometrajes Argentinos. ¿A nuestro? Golondrinas, de Mariano Mourinho. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariano Mourinho, soy el director del largometraje Golondrinas, que se presenta en esta edición del Festival Construir Cine. La génesis de este proyecto se remonta al año 2011, una vez que terminé la Escuela Nacional de Cine, decidí comenzar con la escritura de mi primer largometraje de ficción y decidí abordar la temática de los trabajadores rurales, ya que mi abuela fue una de ellas, tanto en mi infancia como en mi adolescencia, siempre me contó sus historias, sus experiencias en el trabajo en las cosechas. Fueron más o menos cinco años de escritura de guión hasta que gané el concurso de ópera prima y pude, en el año 2018, filmar la película. Así que me gustaría a partir de ahora que tomes el puesto de Belinda. El desafío más grande que tuve a la hora de hacer esta película, sin lugar a dudas, fue el de adentrarme en un mundo que no conocía, un mundo que era ajeno a mí y que además es un mundo que es muy difícil acceder, ya que permanece casi todo en la precariedad, en la ilegalidad y es difícil documentarse, poder hablar con gente. Por eso me llevó tanto tiempo también, pero creo que lo pude abordar de la mejor manera. Mis influencias a la hora de hacer esta película fueron dos principalmente. Una es una película norteamericana de los años 70 que se llama Days of Hands, del director Terrence Malick, que es una película muy buena, para mí es una obra maestra, es una de mis películas favoritas, que habla del éxodo de trabajadores de las ciudades a los campos después de la crisis de los años 30 en los Estados Unidos. Y otra película que fue una gran influencia para mí es una película argentina de los comienzos de los 2000 que se llama El Cielito, de María Victoria Menis, que realmente me parece que pinta muy bien lo que es la vida rural y lo que es las relaciones que se generan en esos ámbitos. Quiero mandar un saludo a todo el público del Festival de Construir Cine. Creo que es un gran lugar donde podemos ver este tipo de películas con estas temáticas tan particulares que aborda los diferentes universos que tiene el mundo del trabajo y que puedan compartir un espacio juntas, me parece que está muy bueno. Así que todos a ver cine. Y le mando un gran saludo a todos. Hasta luego. Golondrinas, de Mariano Mourinho. Competencia Largometrajes Argentinos. Construir Cine Séptima Edición. Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo. Exclusivamente online.